¿Qué pasa con Santa Rita y Sol y Lago? ¿Qué pasa con Santa Rita y Sol y Lago? ¿Cómo encontramos la solución? La verdad que es poder escuchar, principalmente eso. Uno no viene a traer soluciones mágicas ni a prometer nada. Simplemente es poder escuchar, que ellos tengan eso de decir, bueno, puedo decirle al funcionario o en mi caso legisladora, cómo estoy viviendo y qué es lo que espero. Y entre todos tratar de buscar soluciones también. ¿Es la cercanía del funcionario una demanda de por sí en el vecino? Sí, la verdad que sí. Porque básicamente eso me parece lo que la gente está demandando, ser escuchada, no venir a lo mejor con soluciones ya armadas que no tienen nada que ver con la realidad que tiene el barrio, porque eso suele pasar. Entonces, justamente para tener una realidad clara y concreta de cuál es la problemática que están viviendo los vecinos. ¿Van a continuar? Sí, todos los sábados vamos a estar en un barrio distinto. ¿De qué edades se acercan en su mayoría? No, la verdad que tenemos de distintas edades, por ahí gente un poquito más grande también, que se interioriza más o quiere participar más, pero en realidad no, tenemos de todas las edades.